Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar acerca de una de las campeonas más polémicas que ha habido con la nueva temporada, ya que actualmente destaca con dos cosas. La primera es que está rotísima la campeona, y lo segundo es que es muy frustrante jugar contra ella. Y en este caso estamos hablando de Karma. De hecho, actualmente en mid es básicamente la mejor campeona que puedes utilizar. Y en top ocupa el segundo puesto. Donde está medianamente decente es en support, que en teoría tendría que ser su principal línea, no mid ni top. Actualmente Karma es la segunda campeona más baneada que hay en League of Legends, solamente por detrás de Smulder. Que bueno, ya sabemos que ese campeón está demasiado desbalanceado. Karma lo único que necesita es velocidad de habilidades para que de esta forma se rompa. Y en este vídeo os voy a enseñar por qué Karma es una de las mejores campeones que hay en mid y top. Lo primero que se necesita es utilizar esta página de runas que tenemos aquí en pantalla. Cosas aquí a destacar, pues todo lo que sea referido a la velocidad de habilidades. Que sería básicamente esta runa fragmentada, trascendencia y sobre todo cazador definitivo. Que tened en cuenta que esto lo que hace es reducir muchísimo el enfriamiento de tu ultimate. Lo segundo que necesitamos es básicamente este objeto que se llama malignidad. Y solamente con esto y las botas de Jonia ya se ha roto básicamente la campeona. Ya que malignidad, aparte de que va muy bien con la definitiva de Karma, le está dando por encima reducción de enfriamiento en las habilidades, sobre todo la definitiva. De hecho mirad que actualmente soy nivel 6, solamente tengo este objeto y las botas y ya tengo 53 de velocidad de habilidades. De hecho mirad que si yo tiro la definitiva, actualmente tiene un enfriamiento de 21 segundos. Pero si yo por ejemplo hago esto, aquí como veis vuelve a tener otra vez disponible la definitiva. Y es que golpear a los enemigos con cualquier habilidad que le haga daño te baja muchísimo el enfriamiento. Y si aún por encima de segundo objeto te compras el impulso cósmico, apaga y vámonos. Ya que esto te da muchísima velocidad de habilidades y aún por encima velocidad de movimiento. De hecho mirad que al nivel 11 y solamente con estos dos objetos y las botas, el enfriamiento ya se queda en 15 segundos. Y si golpeas a un enemigo únicamente con la Q, como veis, básicamente ya tienes casi disponible otra vez la definitiva para lanzarla. Por eso se ha convertido en la mejor campeona que hay en mid. Puedes jugar muy seguro en fase de líneas, pero a la vez muy agresivo y encima definitiva con la Q quita muchísima vida. Y a ese súmele también que tiene muy poquito enfriamiento. Aquí en pantalla os dejo su build completa por si queréis probarla. Que por cierto de botas podéis llevar las de hechicero o también las de Jonia. De tercer objeto, si queréis tener penetración mágica, este objeto es muy buena opción. Además de que aún por encima puedes curar a tus compañeros aliados. También tenéis precisión infalible que como veis te da muchísimo poder de habilidad, más velocidad de habilidades, además de que aún por encima revelas a los campeones enemigos. Ya de últimos objetos podéis utilizar el sombrero mortal para tener muchísimo más daño. O por ejemplo el morelo para de esta forma tener un corta curaciones. Aquí por ejemplo una persona comenta lo siguiente. Karma más malignidad es el campeón menos divertido y sin skill que he visto en League of Legends. Karma mid hace más daño que otros magos y ni siquiera necesita skill. Ella tiene un early muy fuerte y escala muy bien en late. Es una pick muy flexible. Su definitiva más Q no tiene casi coste de maná. Poco enfriamiento y también es muy difícil de esquivar. Te mete un 50% de ralentización y hace muchísimo daño en área. Sin contar el daño adicional de la segunda explosión ni tampoco la pasiva de malignidad. Todo esto combinado hace que la campeona básicamente no tenga counters. Tiene un 10% de pick rate, un 25% de ban rate y Riot no la va a nerfear en el parche 14.5 que es en el que estamos actualmente. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo en lo que comenta esta persona. Excepto una cosa que comenta que dice que escala muy bien para el late. Eso la verdad es que no es así. De hecho en este gráfico se puede ver claramente la evolución que tiene la campeona en las partidas. Como podéis ver su punto más fuerte que hay es entre el minuto 15 y 20. Le pasa como otros campeones de early como puede ser por ejemplo Lee Sin. Ya que si os fijáis a medida que se alarga la partida cada vez su porcentaje de victorias va bajando mucho más. Por eso es bastante importante que si juegas con esta campeona que aproveches bastante su early porque es demasiado bestia. De todos modos hasta el minuto 25 y 30 todavía seguirá estando muy fuerte. El problema sería si por ejemplo la partida llega al minuto 40. Y esto es todo. Si queréis aprovecharos de la rota que está la campeona actualmente pues aquí tenéis en este parche una buena oportunidad.